Estamos al aire libre y no tiene sentido que si te elevas 5 centímetros para ponerte de pie puedas fumar y sentado, no. Siempre desea fumar. No dejo de comprender que en las terrazas debería ser libre que la gente pudiera fumar. Ha pasado toda la pandemia y la gente tiene todo el derecho a poder fumar en la terraza al aire libre. Soy fumador y yo pues me gustaría que se pudiera fumar. La gente dice si podemos fumar y nosotros le decimos que sí, sin problema, porque la terraza es para esto, tomándote algo y te viene el humo, pues te puede molestar. A mí no me molesta. Mientras el humo no venga hacia mí, no, en cuanto venga hacia mí, sí. Asentada en una terraza, no sé, no creo que molestes a nadie. La gente fuma igual y tienes que estar detrás de todo el mundo, que sí, que no se puede fumar, que no se puede fumar. Esos extranjeros no se enteran y te piden cenicero, quiero decirte. Y segundo, porque lo veo una chorrada, que estoy de pie, puedo fumar, no estoy de pie. Los niños conmigo y la gente la verdad que tampoco tiene miramientos y sigue fumando y les tira el humo encima. Entonces a mí sí que me parece bastante molesto. Y mantener siempre lo que es el respeto y demás, pero como tal prohibición no lo prohibiría. Hay muchos clientes que si les dices que no se puede fumar, no se molestan contigo, porque lo entienden, pero sí que se suelen ir a otro sitio. Yo cumplo la normativa y me levanto la terraza y fumo para no molestar a los que están la terraza consumiendo. Creo un poco ilógico que podamos fumar de pie, pero no podamos fumar sentados. No estamos de acuerdo. Yo no fumo, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en Italia se puede.